si buscáramos una palabra para describir mi planta de naranja lima de jose mauro de vasconcelos esa sería sin duda agridulce es una historia que contrapone el carácter inquieto curioso noble e imaginativo de un niño de cinco años con los profundos y constantes reveses y desencantos que la vida le depara día tras día la mala fortuna que a cada paso parece acometer al pequeño cc adquiere durante la novela distintas formas la pobreza de su numerosa familia el maltrato físico y psicológico del que sus propios padres y hermanos lo hacen objeto el estigma social que pesa sobre él de manera que todo el vecindario lo tiene en el concepto de niño perverso y algunos otros acontecimientos que parecieran el fruto de un destino empeñado en volver tan infeliz como sea posible la existencia de esa pequeña y solitaria alma tanta desventura sería insoportable si a ella no se opusiera la firme nobleza del corazón del pequeño protagonista y la ayuda de un desconocido que terminará convirtiéndose en la persona más importante de su vida quédate y descubre todo lo que se esconde detrás de las líneas de este gran relato soy un libro adicto más y este vecindario brasileiro al que has llegado es el alma solitaria de cc mi planta de naranja lima encabezó la lista de ventas en el año de 1968 ha sido traducida a 32 idiomas y ha sido publicada en 19 países la obra entera está impregnada de un altísimo nivel autobiográfico del autor y existe una segunda parte titulada vamos a calentar el sol no rebasa las 200 páginas y su lectura resulta amena y fluida por lo que si estás en busca de un libro ligero pero conmovedor con el que puedas pasar un par de tardes tranquilas este puede ser la opción ideal conoceremos pues la historia de cc un pequeño niño de cinco años penúltimo hijo de una numerosa familia pobre de brasil se posee un carácter despierto y precoz así como una gran inteligencia misma que le ha permitido para sorpresa de sus familiares aprender a leer por cuenta propia y sin haber pisado nunca la escuela por desgracia es su mismo carácter imaginativo e inquieto el que a menudo lo lleva a cometer travesuras y a meterse en problemas provocando que todo el vecindario y hasta su propia familia lo consideren un niño malvado casi diabólico y haciéndolo víctima de incontables y brutales reprimendas por parte de los adultos sin embargo pese a la creencia general de que cc lleva el diablo por dentro la realidad es que es dueño de una inocencia desbordada y de un gran corazón esta inmensa bondad se hará presente en varias partes del libro que resultan a cual más conmovedoras por ejemplo cuando luego de renegar durante la mañana de navidad de la pobreza de su padre desempleado sale arrepentido a lustrar zapatos para hacerle un regalo y consigue comprarle dos cajas de cigarrillos o cuando le lleva flores a su maestra a quien nadie le regala nada por ser poco agraciada o cuando reflexiona acerca de lo mucho que ama a su hermanito pequeño luis comparándolo incluso con un rey tras mudarse a una casa más barata cc se vuelve amigo de una planta de naranja lima a la que nombra minguito la vuelve su confidente y hasta le parece que la planta misma es capaz de conversar con él desde aquí vemos ya esa urgente necesidad de cc de contar con un amigo un amigo que lo entienda y que no lo juzgue o lo reprenda alguien que no crea que lleva el diablo adentro es muy triste percatarnos de que entre toda la gente que lo rodea nadie más que una planta puede ganarse ese lugar en el corazón de cc su tío edmundo un jubilado intelectual pese a que lo trata bien no logra entablar una verdadera relación de afecto con él lo mismo sucede con su hermana gloria ella es la única que lo defiende de las brutales palizas que los demás miembros de la familia le propinan pero no logra establecerse entre ellos ese nivel de complicidad que el pequeño cc tanto necesita hay algunos otros personajes en la historia que también saben ver y apreciar la nobleza de cc como donario baldo o su maestra cecilia será solo hasta que se vuelva amigo de manuel baladares un portugués adinerado con un lujoso automóvil que se se encuentre en él una figura que es a la vez amigo cómplice padre y mentor por acuerdo de ambos la estrecha relación de amistad se mantiene en secreto dejándola fuera del conocimiento de la familia del pequeño el portuga como cc lo nombra no lo juzga no lo menosprecia lo cuida con gran ternura y le otorga todo ese amor que en la casa de cc parece tan escaso será él quien lo haga desistir de arrojarse a las vías del tren luego de que desencantado de la vida llegue a la terrible conclusión de que todo mundo estaría mejor sin él gracias a la influencia y el cariño de su amigo portuga se se decide seguir viviendo pero por desgracia hay destinos que parecen condenados a la infelicidad oa la calamidad permanentes destinos en los que los instantes de felicidad y tranquilidad resultan efímeros y el dcc es uno de ellos la noticia de la ampliación de la calle y por tanto la tala obligatoria de su adorada planta de naranja lima es sólo el preámbulo de una calamidad mucho mayor la muerte de su querido amigo portuga por un demonio lo que faltaba ante la noticia y sin poder hablar con nadie se se cae terriblemente enfermo todos piensan que es por el asunto de la planta e intentan reanimarlo sólo él conoce el verdadero motivo de su tristeza en silencio y en soledad debe soportar y superar la trágica pérdida de su único amigo la vida se ha encargado de asestarle un nuevo golpe un golpe de realidad que le ha abierto los ojos hacia uno de los conceptos más enigmáticos e intimidantes de la existencia la muerte el libro termina con un cc de 48 años recordando con cariño a su amigo portuga y reflexionando acerca de cómo algunas de las verdades más atroces de la vida le fueron reveladas a una edad muy temprana asume ahora el papel de su antiguo amigo dice que le corresponde ahora a él llevar al mundo esa ternura que parece tan escasa y de la que tantas pequeñas almas como la de su niño cc están tan necesitadas para no sentirse solas y desamparadas en medio de la brutalidad de la vida si este vídeo te gustó dale like y activa la campanita para que no te pierdas de todo lo que se esconde detrás de las líneas de tus libros favoritos tu suscripción mantiene vivo este canal por lo que si aún no lo has hecho por favor suscríbete subscribe now también puedes seguirme en instagram y facebook yo soy un libro adicto más como tú y hasta que el pequeño cc vuelva a ver a su amigo portuga te pido que no pares de leer